... ...le acaban de dar el voto a Pedro Delgado... ...que se funde con un abrazo... ...con Rafa Carrasco... ...esto es una auténtica locura... ...una auténtica locura... ...una gran explosión de entusiasmo perico... ...ya que hay en torno a Perico... ...los años van pasando y cuando pasan 10 años... ...20, 25, 30... ...pero bueno, también es verdad que todo se... ...se tiende un poco a arrinconarlo ¿no?... ...y bueno, yo creo que... ...la oportunidad de recordarlo aquí con amigos de ese momento... ...y otros que se han ido incorporando al ciclismo... ...y bueno, ver que seguimos siendo fieles ¿no?... ...a Orbea, a Echeondo y a nuestro deporte ¿no?... ...que es lo que más nos gusta. ...un acto entrañable... ...con un corredor que marcó una época... ...y como hemos dicho, un corredor listo, inteligente... ...que ha sabido interpretar lo que es el ciclismo... ...y lo que es la vida. ...nos hemos juntado periodistas que... ...de una manera u otra... ...somos parte de todos, de casi una familia... ...aún somos una familia... ...y hoy, pues verdaderamente me he sentido... ...particularmente emocionado en muchos momentos... ...viéndolos a todos ¿no?... ...que al final nos vemos... ...que alguno está en su trabajo... ...pero después de 30 años venos aquí... ...ha sido una cosa para mí emocionante. ...y para bueno, para los que en aquel momento... ...también vivimos un poquito la... ...la etapa y la victoria... ...pues bueno, es un momento de recordar... ...y de juntarnos con... ...con viejos camaradas ¿no?... ...que igual hacía bastante tiempo que no nos veíamos ¿no?... ...ha sido... ...un montaje realmente espectacular... ...el esfuerzo que habéis hecho todos... ...tanto Rubea... ...como Echeondo con las prendas... ...y vosotros con las bicicletas... ...y juntar ahí tanta gente... ...yo no me he atrevido... ...a más yo ese día... ...lo hice en coche... ...y hoy lo he atrevido en coche. ...de tapas... ...pero lo que cuenta es el tiempo... ...de Pedro Delgado... ...con respecto al gran pelotón... ...le acaban de dar el momento... ...a Pedro Delgado... ...que se puse con un abrazo... ...Pedrico Delgado... ...pues sí claro... ...hace 30 años... ...empezó a ser un gran personaje público... ...no sólo ya el deportista... ...y todo el mundo pues... ...cuando jugaba a las chapas... ...como yo en mi época... ...era o Caña o Bamontes o Fuentes... ...pues claro, era yo... ...cosa que es... ...súper halagadora... ...sobre todo porque... ...lo que son los niños... ...con esa inocencia... ...y su personaje... ...su héroe... ...que tuviesen mi nombre... ...eso es muy fuerte... ...eso es... ...muy halagado... ...son de esas cosas que... ...no se paga con dinero... ...no... ...una, dos y... ...no se paga con dinero... ...no se paga con dinero... ...es un poco de dinero... Gracias por ver el video